Música Bienvenidos al capítulo 13, el penúltimo de Sai Girls Música Por fin voy a usar la lanzadera Música 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 Cualquier cosa que me pongo en plan astronauta No puedo ser más que divina ¿Verdad que sí? Bueno, pues vamos un poquito modo Evangelion También podíamos decir Y ya por fin estamos en una zona diferente También la penúltima ya Ya no habrá más Sí, tendrás que salir Porque es que si no Tomar esto Esta arma Yo te diría que es una de mis favoritas del Sai Girls Es buenísima esta arma Sí, parece que hay dos Depende como no El traje da la sensación que es como invisible Como algo así tecnológico Ha sido un chollazo la escena Me ha dejado perplejo Me encanta ese láser Que marca la pistola desde lejos Está súper currada Vamos a bajar con mucho cuidado Yo os recomiendo que ya tiréis directamente a la puerta Porque creo que no paran de salir Memorizar también esta zona Porque para luego irnos de aquí Que ya lo veréis en el capítulo 14 Tendremos que volver por esta zona Tenerlo presente también Porque volveremos Qué chollazo sería hacer como la escena Total, el juego habla de Que ya están en el año 2094 O 2090 Y viendo la tecnología de esa época Estoy seguro de que perfectamente Eso Que acabamos de ver en la escena Del principio del juego No me parece tan imposible Ni exagerado Y que fuera así de rápido Los cohetes O el día de mañana Cualquier astronauta Que quiera ir allí Tenemos también esta arma En el penúltimo lugar Pero es que yo prefiero mil veces mi arma No esta Pero la voy a usar en contra vuestra Por última vez Al menos Por última vez Ostras Es un sinfín de Hombres de las nalgas firmes Hot Ahí De retiros Hay un no parar Vamos a destruirlos Antes de que Vengan más todavía A acecharnos por detrás Y delante Te mueres ya Madre mía Hay otro más ahí delante Perfecto Que rápido se pone A los 600 Puertecita Y le damos aquí Para que salga Este tren Tecnológico puro Que tampoco lo veo Imposible En ese año Que el día de mañana Tengamos estos pedazos De trenes Trenes del espacio Podemos decir Porque esto ya Es más moderno De lo que parece Vale Vamos a subir Y seleccionamos Hasta para salir del tren Soy divina Puertecita de aquí Y esto sí que es muy laberíntico Como cualquier zona De side girls No hay nadie Depende como No me da la sensación Que estemos En el espacio Con una nave Da la sensación Que estamos Como en un barco O en un crucero Depende como Da la sensación De que no es del todo eso Ya que perfectamente Hay cruceros O cosas de estas Que le dan Un aire parecido a esto Un avión Esto ya no es ni de coña Pero un crucero Perfectamente podría ser así Por dentro Entramos por esta puerta Más soldados hot Gunch Como si fuera Un nombre de un grupo Somos los Space Gunch Me he quitado El arma grande Por si acaso Tenía que subir A algún sitio Que tenía pinta Que era esto ¿Os habéis imaginado ¿Os habéis imaginado Que se podía agarrar? Ser sinceros ¿Verdad que no? Pues yo tampoco Yo me mojo Y digo la verdad Yo tampoco hubiera pensado Que aquí se podía agarrar Yo digo Al igual me tiro Y no me voy a caer Pues no Aquí se vuelve a veces Lara Croft total Así que Sí Tenemos que llegar Al final De allí Y luego hará Un pedazo salto Que tampoco me imagino Que lo puede hacer Pero puede Y hay que hacer Que entre Directamente dentro Que ahora en breves Lo vamos a ver Como lo hace Y hago así Y estoy dentro Un terminal Vamos a usarlo Bueno Como os decía En el anterior capítulo Creo que a partir De este terminal Es un poquito Ahí hay Hay una copia de seguridad De los datos Del escáner De la retina Del operario De la sala de control De los paneles En el SAID Han aumentado Las medidas De seguridad Después de que Alguien Extendiera A la copia de seguridad Los datos Sobre el escáner De la retina Son vigilados Por programas De seguridad Para acceder A esta información Tendrás que desactivar Todos los programas De seguridad Sobre el SAID 1 ¿Por qué os lo digo? Porque Aparte de que Hace estas lucecitas Que son innecesarias Que para las personas Que tenemos los ojos sensibles Esta luz Es horrorosa La parte buena Es que Van cambiando de color Constantemente Y eso también hace Que se haga un poquito Difícil el terminal Entonces dices Para eso que se quede blanco Una vez que tenemos Un terminal blanco No vendría mal Yo creo que Si los terminales Fueran blancos Serían menos liosos Fijaros Pero van cambiando de color Y eso también Lo hace dificultoso Os recomiendo Que destruyáis Todos los cangrejos Que vayamos encontrando Aparte de que huyen Ya que Si destruyemos Todos los cangrejos De entender Que esta zona Se puede avanzar Para que se desbloquee algo Ya sabéis Que estas cosas Hay cosas Que no hace falta Pero si las tenemos que hacer No es porque Queremos destruir Todos los cangrejos Pero es la única forma De que salga Una máquina O algo que Nos ha desbloqueado Y si La única forma Para hacerlo Es destruyendo Estos cangrejos El juego aquí Remarca mucho Que van a ver Más de unos cuantos En algunas fases Algunas fases De aquí No hará falta Pero en este En concreto Si De este capítulo Si Cangrejito Ven aquí Con mamá No puedes huir Eternamente Recordar Que si os dejáis Un cangrejo Como el que me acabo De dejar Que ahora me doy cuenta En el vídeo Que lo acabo de ver Pues Pues a tontería A lo mejor No se os abre la puerta O lo que os he dicho antes Y tendremos que volver Hasta allí Para buscar ese cangrejo Que se nos ha escapado Así que Destruidlos Como podáis Aparte de que nos tiren Cosas extrañas Líquidos Muy raros Fuera de aquí Cangrejito En algunos casos También dicen que Las cosas estas Que veis ahí Que son Como medusas Raras Y plantas Al mismo tiempo Pues esos también Dicen que Por si acaso Si los veis cerca Del cangrejo Destruirlos también Vamos por esta puerta Del principio Ahí está el cangrejo Que casi se me escapa Pero creo que sí Que recuerdo Que aún no se me escapó Tendré que recortar En ese momento Para encontrarlo Ya que pierdo mucho El tiempo El tiempo en dar con él También os acordáis Que en el capítulo 11 Sobre todo Siempre Estaban detrás Cada vez que tocaba Un triángulo Y me acaban dando Una patada O algo Era como ¿Por qué? Tan inofensivos Que aparecen aquí Pero aquí Me reparten también ¿Eh? Este también ha salido Como en plan No he oído Lo que pasa Que me he escondido Para darte detrás Y que no lo supieras Medusita Destruida Ostras Son ágiles ¿Eh? Huyen rápido Pero también Cuando quieren atacar Desde lejos Se lucen No seas tan violenta Seguimos Madre mía Ya da la sensación Que he venido aquí Veinte veces Pero no Espero que no sea aquí Cuando ya Me estaba perdiendo Vamos a ver Vamos a ver Que no Porque creo que Había un momento Que ya tendrá que salir algo Y yo estaba en plan Pero ¿Por qué no me sale la escena? ¿Por qué? Si le acabo De ver que le sale Un símbolo O algo así Y a mí no me sale Y efectivamente Tiene que haber Sido El cangrejo Ese que se me había escapado Segurísimo Aquel que os decía Al principio De todo el vídeo Casi de Ese cangrejo Se me ha escapado Pues mira Me ha salido factura Ahí tiene que salir Nuestro objetivo Si ya lo hemos hecho bien Si os fijáis Ahí Donde estoy yo Ahora Tendría que salir El símbolo este De lectura Y no me sale Así que voy a recortar Y enseñaré la parte Donde está el cangrejo Porque es que no voy a estar Aquí media hora Enseñándonos Como me pierdo Y os doy vueltecitas Hasta que di con el cangrejo Me caí por un acantilado Parece que aquí habían dos más Que se me habían escapado Que están Más o menos cerca Del principio Creo Y en teoría Si que tendría que salir Pero todavía no Eso quiere decir que No es aquí todavía Cuando tengo que buscar El último cangrejo Mira como se me escapa Esa cosa De rápida Luego dan por saco Cuando quieren Se ponen encima De tu cabeza Y ahora mira como huyen De ti En cuanto te ven Alucino Aquí no hay nada Tanta puerta Siento el lío Pero así son los terminales Para volverse loco Vamos a ver por aquí Punto de control Volvemos a estar En la misma zona Del principio Yo averiguo puertas A ver si me sale de una vez El cangrejo que estoy buscando Ah por aquí me he tirado yo Por si queréis saberlo Porque antes he hecho ese corte Estoy buscando a Sebastián Sebastián ¿Dónde estás? Que te quiero cocinar No te me escape Aquí tendría que salirme El simbolito Y no me sale ¿Dónde estás cangrejito? Me he ido a la parte Justo Para que sepáis Dónde están los últimos cangrejos Que no sabía dónde estaban Dónde está el terminal A la puerta de al lado Era la única forma De encontrar estos cangrejos Que parece ser que eran Los últimos Que habían huido de mí Los Sebastianes finales Ahí está Perfecto Ahora vamos Otra vez a la zona ¿Veis? Está aquí al lado Para que sepáis Si os habéis perdido En mi caso Y no habéis encontrado Los Sebastianes Ahí están los Sebastianes Como por suerte Tantas vueltas Pues sí se me quedó Y ya sabía Dónde estaba Para leerlo Aquí está Míralo que bonito Este escáner de la retina Permite el acceso ilimitado A la sala de control De los paneles Utilízalo sólo cuando el operario No esté disponible Datos A sobre el escáner de la retina Y aquí tenemos el objetivo Misión adiccional Nos tiramos Porque ya directamente Vamos al terminal Menos mal Saltamos por aquí Trampilla Y salto Fuertecita Parecen cómodos Aunque esto para ser Un tren o metro Sería Si esto tuviera éxito Estaría muy mal Que sólo hubiera Esos asientos Para la gente Pero claro ¿Quién va a ir a esos sitios Con lo caro Que tiene que ser Ya sólo coger un avión Imaginaos Si se puede ir Al ciberespacio Yo creo que sería carísimo Más de mil euros Fijo Siguiente lugar Del tren Imaginaos Lo largo Que tiene que ser Esta fase Para coger Tanto el tren Pues sí Vais bien encaminados El próximo tren Que va a dirección Marte Pasará A la 1 Dirección X planeta También va a ir A tal sitio Y acaban de detectarme Mi precioso ojo Para que pueda entrar Bueno Cómo no Tenía que venir Gentuza Aquí a molestar Perfecto Perfecto Sí, ya lo sabemos Ya tengo la misma arma Toca Narices Tenemos robots Pesados Voladores De los que disparan Como si no Tuviéramos suficiente Vale, ya decía yo ¿Y la Ya no se muere O qué? Si se vea la barra Ahí Ya que estamos Son pesadetes ¿Eh? Aviso Muy pesadetes Destruirlos Mejor En algunos rincones Sobre todo Que necesitamos saltar Y agarrarnos Van a aparecer Más de una ocasión Y os aseguro Que son muy Pero que muy pesados Subamos escaleras A no más poder Nada, nada Olvídate de ellos Sobre todo Los que tienes Delante Sí Los de atrás No pasa nada Porque no llegan Por mucho que vuelen No van a llegar Hasta aquí Para buscaros Los han programado Para que sean vagos Ahí hay otro Como algunos De abajo También Nos tiramos Aparte de que Nos ha tirado el robot Gracias Hemos ido más rápido Muy bien Ya no hay Más disparitos Pesados Un terminal Pero no es para esto Simplemente Hay que pulsarlo Para desbloquear algo Algunos terminales De la sensación Que va a ser De lo que ya hablamos Siempre Pero no Simplemente son máquinas Que hay que pulsar Nos quitamos el arma Porque si no No podremos subir Ya que necesitamos Sí o sí Subir otra vez Nos agarramos Ahí detrás Si lo veis Perfecto Eso sí Eso sí Para lo que son Los saltos En general Como estos Así de potentes La tía Llega clavada Aquí hay otro detrás En esa Ah pues no Le damos como hicimos Con el otro De abajo Vale Mucho cuidado Porque Las columnas Estas En cualquier momento Nos hace Volver a caernos Volvemos a bajar Por las escaleras Donde hemos subido Antes Hasta encontrarnos Creo que Aparte de destruir Estos Es que luego También pienso ¿Para qué los voy a destruir? Pero Si se van a renovar También Pero no pasa nada Es más que nada Porque son muy pesados Y dan el coñazo Toma esto Cabrito Además Son muy molestos Si os fijáis También para Cuando van a disparar Que están ahí Muy pesados Estas escaleras Se engañan Porque son Que tienen ahí Como habéis visto Que se cierran Pero Se pueden abrir Ya decía yo ¿Dónde están las escaleras Para bajar? Muy bien Más máquinas De estas Como no Saltamos Por aquí Creo que Acabamos de salir Por la misma puerta Que acabo de entrar O ha sido mi imaginación Bueno pues nada Nos tiramos al acantilado Directamente No va a llegar Ya os digo yo Que no era Nuestra intención Que llegara hasta ahí Destruyelo Ahí estamos Uf En el mapa Se ve Muchos puntos rojos Quiere decir Que hay un Un montón De esto Y tanto Que hay Estáis por todos lados ¿Eh? Que coñazo De robots Tenemos que volver A subir Por alguna razón Os he hecho bajar Y que destruyáis A robots Para nada Es que soy muy generoso ¿Habéis visto? Que buena persona Que soy Volvemos a subir Otra vez Eh Ah vale Ahora en esta parte De esta puerta Cuidado con la columna No nos caigamos Bueno en teoría Puede llegar Menos mal Falsa alarma Falsa alarma Solamente tiene que Subir hasta ahí A ver Perfecto Menos mal Que me lo dejas fácil Que es un coñazo Ya el hecho De escucharlos Ya Ya me molestan Le damos Al terminal Si Hemos apretado Tres terminales Y da la sensación Que no estamos Haciendo nada Pero estamos Haciendo algo Bajamos Abajo del todo Tiramos Todo recto Después Fuertecita Más robots Pesados Ahora mismo Nos ha salido Misión adicional Eso quiere decir Que hemos hecho algo Aunque Hemos estado todo el rato Apretando terminales Y subiendo y bajando Da la sensación Que para nada Pero hemos hecho algo Seguro Otra vez Por aquí Bueno En otro lado De otras escaleras Que da la sensación Que hemos vuelto a subir Pero me da la sensación Que no son las mismas Puerta distinta Que es el asalto Ascensor Que divina soy En este sitio Hay como tres Terminales diferentes Esta terminal Controla el panel solar Del bloque B Se han parado Todas las terminales De limpieza Ahora el bloque Se invertirá Utiliza esta terminal Para que el bloque B Vuelva a su posición Original Esta terminal Controla el panel solar Del B No me preguntéis Por qué siempre leo Lo verde primero Pero me da la sensación Que como no me va a dar tiempo A leer el verde Que es el más importante Uy que casi eructo Por eso Leo antes el verde Que el rojo Más robots Cómo no Más escaleras Para fortalecer Nuestras piernas Y glúteos Y estar siempre en forma Quién sabe Si a lo mejor La mañana Vivo en un piso De nueve pisos Como mi mejor amiga O que hay muchos pisos Y escaleras Yo solamente Subiría de vez en cuando Para hacer piernas Y glúteos Como ejercicio Yo creo que no estaría Nada mal Nos tiramos Como suicidas Hasta encontrar Esta maravillosa puerta Fijaros muy bien Acabo de hacer un recorte Aquí Alerta aquí Tenéis que tiraros Muy bien Por esta zona Hasta caer Hasta aquí Porque si os caéis Hacia abajo No llegáis Y tenéis que volver A subir todo esto Ascensor Ya no sé Cuántos ascensores Acabo de ir Vamos a mirar Este terminal Este sitio Tiene terminales Para todo Para terminal Terminal No sé qué Y ahora Terminales también Que son blancos Y negros Sin duda Podríamos decir Que se nota Que son los terminales Finales ¿Eh? ¿Quién dispara tanto? Pues si se acaban De morir todos Otra vez El arma pesante No Me están disparando detrás Tomar mis bolitas Chinas en acción De retiros De retiros Hacia mi encanto De divina Podríamos llamarles Las balas diva Y van con Esforitos ¿Sabes? Y sacan purpurina En plan Balas divinas Por todos Dos lados Y terminal De otro Blanco y negro Puertecita Escaleras Con puerta Oh Pensé que lo iba A destruir Y era un avatar Menos mal Antes de tiraros Que sepáis Que también En estas zonas También Los precipicios También se incluyen En el terminal Más difícil No lo podíamos dejar No Pero siempre Con positividad Lo acabaremos Solucionando Hacia todos Llega hasta ahí Pero no pasa nada Porque ya recordad Que la parte positiva Que también se retiran Las escaleras Y las puertas De esta manera Que ahora parece más La Laberinto máximo Pero si nos caemos En algún sitio Que no podíamos llegar Antes Ya sabéis X o cuadrado Y X Y asfalta Y llegáis de sobra Y tenemos triángulos Por todos lados Vale Tenemos un triángulo No sé por qué Pensé que los íbamos A ignorar Porque hay muchísimos Progreso Protección de datos B De la retina 18 Volvemos a darle Este triángulo Con otra combinación Para que se convierta En verde Fuertecita O salto Cangrejitos Os echaba de menos Parar de tirarme Cosas raras Que me estaréis tirando Y Ay Que grimilla Cuando caminan así Se me escuchan Y las patatas Las patatas Las patas Haciendo Este ruidito Con el micrófono Esto no me gusta Tiene pinta De que tengo Que subir ahí Y eso No es fácil Claro Que no es fácil Porque hay que Hacerlo clavado Para que salte Justo en el centro Y luego hacer Que se pueda girar Menos mal Que la segunda ha salido Y no a la tercera Ni a la cuarta Creo que estaremos De acuerdo De que sin duda Este terminal Es el más difícil De todos Ya encima Saltar por los techos Y que la puerta Se abra justo En el centro Y luego entrar Y dar ganasta Pues como que no Escaleras de este lado Seguimos subiendo Yo me pregunto Cómo llegaría Al triángulo Del techo De ese Que está Detrás mío ¿Cómo hubiese llegado? No lo sé Porque fijaros Es un triángulo De un techo Pero luego Sí, saltar Pero hay que apretar Al botón Al mismo tiempo A ver cómo lo hacéis Como este Que casi me costaba llegar Pero llegué Llegué Fuertecita Vamos por abajo Y aquí tenemos El terminal Para volver No me jodas Que van a haber Obras a las Cinco y media De la tarde Normalmente Las obras Suelen ponerlas Por las mañanas Pero no sé Si acabáis De escuchar Un fondo De algo Pero parece Unas obras Seguro Salid los que queráis Tengo balas De sobra Para vosotros Total Siempre me traéis La misma arma Así que nunca Voy a estar Desequipada ¿Queréis dejar De venir? A ver Si os estáis dando cuenta Que os estoy destruyendo A todos Porque seguís Viniendo Sois tontos No os arriesgáis Más que vuestras vidas Para nada A ver Si les pagan Bien a esta gente Que pesados Que sois De verdad Moriros ya Y derretiros Vuestras nalgas En otro lado Eh Vale No sé Donde estaba Disparando Estas balas Exactamente Pero ya estaba Estardando Vamos a darle A esta terminal Esta terminal Controla El panel solar Del bloque B Esto ya lo he leído Se ha parado Todas las terminales De la limpieza Así Original Utiliza Esta terminal De nuevo Para invertir La marcha Del bloque B Yo creo que es Lo único Que ha cambiado Lo de abajo ¿Me queréis Dejar en paz Por favor? Que me voy a indignar Y os voy a destrozar Y encima Te dan patadas Gratuitas Puertecita Escaleras Otra vez Que hemos vuelto A ver Más de una ocasión ¿Qué creéis Que va a cambiar Aquí? Aparte de Volvernos a tirar En el mismo sitio Fijaros En ese triángulo Del techo Y los que hay ahí ¿Cómo se llegaría Si aparte Si saltas Pero tienes que darle También a los combos ¿Cómo lo vas a hacer? No se puede Pero por suerte El juego no es tan cruel Y no nos hará ira Por esos triángulos En concreto Con mucho cuidado Nos tiramos Es que perfectamente Hay otros juegos Que te caes Desde eso Y ya te matas O te haces daño Aquí estoy otra vez Cangrejito No esperarías A huir de mí Otra vez Igual que esta medusa Que me pone De los nervios Su ruidito Ay que me está mareando Ven para acá No te escapes tanto Algo iba a hacer Algo me iba a tirar X, círculo, triángulo X No entiendo Cómo he podido verlo Con esta pedazo de luz Vivo Protección de los datos B De la retina Vivo Puerta Con más cangrejos Y medusas Y medusas Incluidos Que me extraña Que no vaya por ellos Me extraña Aquí tenemos Otro cangrejo Que protege Como sea Este triángulo Por algo Pero yo estoy aquí Para reventar cabezas Perfecto Perfecto X, círculo, triángulo X Orden Y retina Siete Fuertecita Eso es lo que tiraba La cosa esa Cuando se pone en la pared Supongo Seguimos subiendo escaleras Sin parar Las escaleras de La infinidad Este vídeo original Es de Una hora y dieciséis Me pregunto Cuánto durará Al editarlo Y cortarlo Más escaleras No hemos tenido suficiente Tenemos que estar En forma Siempre Más cangrejos Que nos impiden El paso Como sea Ay que me quedo Encallado Aquí Menos mal Pero tírate O es que no es aquí Ah claro Tengo que buscar La posición correcta Para Las escaleras Pero decir la verdad Esta parte Del juego Reconozco Que me pone Los pelos de punta Porque está Súper currado De hecho No hace mucho Creo que Valeria Le enseñé Un trozo De Cygels De estas cosas De los terminales Y dijo Que pasé Del 2004 Como yo pensaba Que estaba genial El juego De verdad Tiene unos efectos Muy buenos Desarrollo Retina 17 X Triángulo Cuadrado Círculo Ya está verde Para Conseguir esto Salimos Salimos por esta puerta En teoría Ya lo tenemos Ahí enfrente Así que es súper fácil Dar con él Si Ya con que nos tiremos Por aquí Y luego usemos Si o si El comando de salto Más el círculo Ya llegamos De sobra Vamos a leerlo X Y círculo Este escáner De la retina Permite el acceso Ilimitado A la sala De control Utilizando Solo cuando El operario No esté disponible Pero esto Que cambio Es este Nada Simplemente Que a lo mejor Lo han puesto aquí Pero por algo está Bueno Pues era una misión adicional Vamos por aquí Volvemos a hacer el salto Y dándole bien Claro Ya hemos llegado Puertecita Siguiente puerta Y terminal Bien X Cuadrado Círculo Y triángulo Vamos por esta puerta Con los soldados Otra vez renovados Que gracia Como se estaban poniendo En plan Posición de nalgas En acción Sois interminables ¿Eh? ¿Cuántos habrán De estos Dentro de la nave? ¿Dos mil? ¿Infinidades? Vamos a ver Nada Ni para mí Ni para ti Que vais a moriros todos Ahí, ahí, ahí Sin dejar de disparar Total Y no tiene que cargarse En ningún momento Solo tiene que llegar A cero y punto Moriros ya Y ya vuelvo a tener 600 Después de estos Disparos infinitos Puerta del centro Puerta del centro Seguimos Hacia aquí Yo iba a decir centro Pero no Me ha dado tiempo Tendremos que volver a entrar aquí Para darle A este terminal del tren Irnos a otra parada A otra estación Ahora nos vamos Al planeta De las nalgas firmes Las divinas Solo puedo ir yo Lo siento Soy cruel Solo voy a llevar A mis amigos Que realmente Siempre comentáis En mi canal Es broma Es broma Cualquiera puede venir Al planeta De las nalgas firmes Será bienvenido Eso sí Yo seré El que manden Ese planeta Pero mis normas De ese planeta Van a ser Típicas La de contaminación Que las nalgas De todos son divinas Y que Nos demos muchos besos Como bienvenida Aparte de que No incluiría A nadie Que fuera homófobo Por naturaleza Ni racista Ni nada de esto O sea Sería Un planeta ideal En el sentido De mentalidad Al cien por cien Abierta Como tiene que ser Misión cumplida Menos mal Puertecita Que nos espera Que nos espera Buena chica Pronto terminará Todo esto Y yo estaré aquí Para disfrutar Del final Contigo Has tardado Bastante Seguro que El pobre hombre Como Steiner No ha sido Un gran rival Para ti ¿Te refieres A ese tonto Alemán? Era un buen Secretario Pero para ser Un cyborg No estaba A la altura Y además Este también Está más bueno Pero No es muy Ni de fiar Ha llegado La hora ¿No? ¿Te han dicho Lo que tienes Que hacer Conmigo? Seguro que Incluso Un agente Secreto De la MFP También se Cansa De hacer Teatro Alguna vez ¿No? En cuanto En cuanto Consiga Descubrir Cuáles Son tus Planes Te voy A detener Hemos Grabado Todo Lo que Has Hecho Mi arma De las Nalgas Firmes Qué Pena Nada De lo Que Nadie Oiga Significará Nada Toma Esto Lo siento Preciosa Nunca Atravesarás Este Escudo Con Las Armas Que Tienes Y El Último Superviviente Será El Más Inteligente El Que Consiga Adivinar Qué Es Lo Que Está Ocurriendo Y El Que Responda Con Mayor Precisión ¿Me Entiendes? Y Bien ¿Qué Tienes Que Hacer Si A Tu Alrededor Hay Un Robot Asesino Peligroso Es Fácil Basta Con Chip Veamos Si Tu Famoso Sistema Automático Para Apuntar Te Puede Ayudar ¿Qué? No Me Vas A Disparar A M No Lo Hagas Robot Buen Horro Hora De Confesarse Yo Alan Wilson Voy A Gobernar El Mundo Gracias Al Ascensor Espacial Oh Dios Mío La MFP Está Vigilando Mi Diabólico Plan No Los Cortano L Hora Hora De Crímenes J Hora Lo Único Que Necesito Es Esta Chica Y por eso, X, tú me la traerás Ni te atrevas Se ha despelotado Vamos a destruir al penúltimo jefe Sí, porque es el penúltimo, no es el último Tengo que decir como negativo Que yo no entiendo a estas alturas Cómo hay que destrozarlo exactamente Yo creo que empecé a dispararlo poco a poco Hasta que lo rematé Pero realmente No sé cómo hay que destruirlo desde el todo La parte negativa que cuando se hace en esto Es que, aparte de que nos está quitando poco a poco vida Es la única forma de que le podamos apuntar bien a la cabeza Y una vez que la apuntamos bien Esa cosa que nos ha echado Nos deja de hacer efecto totalmente Yo creo que hay que dispararle Justo en estas zonas Que se ve esto Detrás nuestro Para que también los poderes Por así decir, los suyos Le revienten a él mismo No lo sé Pero... Da por saco un buen rato este robot Que nada, que nada Que no sé cómo destrozarlo Yo solo sé que hay que... Hay que apuntarlo a la cabeza Que creo que es uno de sus puntos débiles Pero cuando estás así Es mucho más fácil darle Aparte de que me haría mucho este efecto Ahí te tengo Le volvemos a dar a la cabeza Que lo tenemos ahí de frente Aparte que mi vida está muy arriesgada Dale, 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 dale Mi vida Menos mal Suerte que tengo nueve barras de vida Perfectamente Y porque he ahorrado mucho biocargador Os formina bastante rápido La barra de vida este robot Pero veis Siempre apunta en el centro Cuando se pone así No me deja apuntar en la cabeza Bueno, si lo sabéis hacer Mucho más rápido lo vais a destruir Para no odiarlo, ¿no? Porque es que no me deja respirar No me deja respirar Ahora cada vez que me ponía siempre Detrás de él Sobre todo cuando se pone Él al otro lado Y yo al otro lado Y yo ahí aprovechaba y lo disparaba Aparte de que casi me mata Avanza, 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 avanza Me hace también muchísima gracia Porque a lo mejor está apuntando a la izquierda Y de golpe da el centro clavado hacia mí ¡Bravo! Ya lo dicen Las máquinas siempre sacan notas S Apuntan súper bien Y nos da a entender que nosotros no lo hacemos bien Las máquinas tienen mucho ego incorporado Os juro Que ahora no me ha parecido nada con sentido Estaba apuntando hacia abajo Y de repente ha apuntado Hacia arriba Y justo en la dirección donde estaba Es que Muy surreal Muy surreal Ir por estas esquinas Que también va muy bien Ya que aquí también hay Pueden haber balas O un biocargador Que justo salve la vida Bueno, ya en teoría Le falta muy poquita vida Cada vez más Pero ya Estos diez minutos que dura Nos lo voy a poner Eres un coñazo de robot Muérete ya Por favor Muérete Pedazo de explosiones Joder Eso tienes que dárselo al tío Que siempre nos da por detrás Este Del pelo blanco Que no para de destrozar a gente inocente Por favor Nos tienes que programar Para detectar Qué persona es buena De verdad Y cuál es la mala Y no hacer órdenes De gente mala Ya me ha vuelto a hacer el efecto Para no apuntar bien Bueno Pues te apunto a la cabeza Voy a terminar ya contigo Cabecita Ahí te tengo Muérete ya Al fin Eres inútil ¿No? Pues destruyete Por favor Reemplázame No vas a acabar Con este buen horror robot Es solo mío Como diva que soy Y después de unos segundos Mirad Mi tipazo Y ahora os voy a acercar mis labios De maquillaje Ven aquí Con que esas tenemos Yo sí que te voy a partir la cara Bala de las nalgas firmes No subestimes esta arma Por fin Hemos acabado ¿No? Todavía no ¿Qué quieres decir? Wilson puso un avatar del mismo En el ordenador central Un programa de simulación De la persona E incluso si la presencia de Wilson original El ordenador comenzará a operar Para conseguir su objetivo No podrás poner fin a sus planes A menos que los destruyas De acuerdo ¿Y qué vas a hacer tú? Controlaré el programa de navegación desde aquí No tendrás que luchar sola No tenemos mucho tiempo El fantasma de Wilson Está haciendo su trabajito En el ordenador No te preocupes Volveré en un segundo Hoy es un buen día Para un dive ¿No? Luego quedaremos Nalgotas firmes Sin duda Javituchi tenía razón Este robot es un encanto En realidad Pobrecito De verdad Y tenía que estar buenísimo Que le hicieran esto Y ahí se ve El jefe final Pero lo veremos En el próximo capítulo Al final Al menos de la parte de Ice Nos vemos Muy pronto Nalgas Firme siempre Toda la parte de Ice